Anuncian que será el próximo sábado que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Solidaridad reanude las brigadas de salud y asistencia social en colonias, parques y fraccionamientos del municipio. En esta ocasión, la familia DIF se acercará a la gente que vive en los alrededores del domo de la colonia Colosio. Esto lo informó María Luisa Bertmont Díaz, presidenta de este organismo, quien explicó que brindarán los servicios de medicina general, ginecología, odontología, nutrición, asesoría psicológica, asesoría jurídica, asistencia social y cortes de cabello este sábado 21 de julio de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Además dio a conocer que de enero a junio del 2013 se han atendido a casi 4.000 personas en 22 parques del municipio, otorgando así una atención integral a las familias solidarenses. Adicionalmente, el DIF Solidaridad brindará el taller Buen Trato en la Familia, en donde se busca resaltar la importancia de la unión familiar, la comunicación y los valores, con dinámicas, juegos y pláticas otorgadas por psicólogos especialistas de la coordinación de salud, misma que está a cargo del Dr. José Antonio Rojas. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco.